No es que yo lea Forbes constantemente, pero en esta ocasión me llamó la atención el encabezado que dice que los cines abrieron finalmente en México, pero solo el 3% de asistentes tuvieron, ¿no? Yo aquí en este canal ya he hecho un par de videos sobre mis idas al cine y mis experiencias. Si lo recomiendo o no lo recomiendo. Entonces dice que del 12 al 16, que eso está raro como el encabezado, porque dice del 12 al 16 abrieron los cines, pero según yo ya tenían abiertos muchas semanas atrás, sobre todo aquí en Maja California y en otras ciudades de México. Entonces no sé por qué hasta ahorita están haciendo como el conteo oficial, pero bueno, pues CanaCine reportó que solo se vendieron 107 mil boletos, sí, sí, es la cantidad de que hace mucho que estuve en escuela en matemáticas, que equivale al 3% de la taquilla que usualmente tendría por estas fechas, pues la cartelera mexicana, ¿no? Entonces, pues eso, pues digo, pues las razones de por qué no fue la gente, pues son obvias. Entonces, yo nomás te quería preguntar a ti como, porque es un tema que no toca, lo he controlado con otros co-hosts, pero no lo he platicado contigo, como qué opinas sobre una de las aperturas de los cines, sobre si te animarías a ir, si no, o sea, como tu perspectiva sobre ese, y en particular esto también pues que menciono acá de la asistencia. Sí, de hecho ahí estaba viendo tu, no sé si fue el último programa donde estás hablando con Ángel, y mencionabas, ¿no? Hacías como esta analogía del periodista de guerra, ¿no? Como sobre ir y ahora sí que estar al pie del cañón en este caso, pues sería como que, como en esta situación pandemia sería como... Ajá, claro, que era como una comparación, era como una comparación así con sus, obviamente, medidas de diferencia. Claro, claro. Sí, este, y de hecho se me hizo interesante ese, como ese punto de vista, y creo también como que, o sea, de mi parte, a pesar de que también me gusta mucho el cine, este, no me gusta tanto ir al cine, pero es una cuestión muy, muy, muy personal, porque me tocó trabajar en un cinépolis. Entonces cuando estaba en mis primeros años de la universidad, me tomé un año sabático y entré a trabajar y estuve como un semestre trabajando y estudiando. Y la verdad es que no es una experiencia para nada placentera, o sea, es una explotación total de, para justamente ese, ese perfil, ¿no?, de estudiante. Entonces, este, por esa experiencia que yo tuve, o sea, yo la verdad es que estoy harto del olor del cine. Estoy harto de, de las alfombras pegajosas, este, del, de, o sea, yo salía del cine, me salió liendo al caramelo de las, de las palomitas. Entonces, este, sí, sí, desarrollé como un PTSD con eso, ¿sabes? Como, como el meme ese de que si voy, voy entrando al de, porque trabajé en el de Plaza Río, voy así entrando y se, se escuchan bombas de, de. Y aparte, ese es como el peor, ¿no?, de que, de saturación. Creo que ese y el de Macroplaza son los que siempre están como saturados a la hora que sea y yo creo que sí, yo cuando voy me compadezco mucho de los empleados y por eso yo sí tengo como mucha paciencia así de que si se tardan o se equivocan, porque digo, nada, o sea, Río y Macroplaza, digo, uno es Cinepul y otro es Cinemex, pero. Sí, 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 o sea, si, sí, están viendo esto, o sea, siempre por favor sean cordiales con los, con los que están a atención al cliente, o sea, hay veces que ni siquiera han salido a comer, se avientan jornadas completas así porque los supervisores no lo permiten porque hay mucha gente. Entonces, sí, este, sí, no es, no es nada más, este, cualquier, cualquier cosa, digo, en general, ¿no? Este, pero sí, yo creo que en lo personal después de, de, de ese año para mí ya era como que, o sea, tendría que haber una muy buena razón para yo poder ir al cine. Entonces, desde antes de la cuarentena, este, yo prefería como que ya verlas cuando ya estaban disponibles en digital. A menos que te digo que fuera una película que yo dijera, no, esta sí vale, esta sí vale la, esta sí vale la pena y de hecho me voy a Minarete porque sé que ese no está tan lleno, aunque ya tiene todavía así las alas medio, como medio de los noventas, como que no le han, no le han hecho mucho. Ajá, lo único que no, no me gusta mucho de ese es el, las que no tiene asientos asignados, que o sea, sí que digo, antes, pues no había, ¿no? Pero ya me acostumbré fresamente, entonces ya me gusta que tenga el número, porque me gusta asegurarme que me va a tocar en el que yo quiero, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese es como random, pero como igual está vacío, casi siempre tomo, me siento en la fila que yo quiero, entonces, no lo supo tanto. Sí, también yo, de hecho, también, por eso mismo de que no me gusta encantarme, este, procurar ese. Entonces, ya una vez dicho que tengo PTSD de la experiencia de ir al cine, este, como que ya también cambió y cuando, este, publicábamos en la página yo prefería reseñar programas de televisión porque es un formato que consumes en casa, ¿no? Entonces, ahora con la, con esta experiencia de, el encierro, que ya ni, que ya ni se le puede decir cuarentena, ya más bien es confinamiento, ¿no? Sí. Este, no me afectó tanto, ¿sabes? O sea, no, no me, no me afectó tanto sobre esa experiencia de salir e ir, e ir al cine. Este, en, entonces, para mí en lo personal, o sea, no, no tengo esa urgencia ahorita de ir a la, a la sala de, de, de cine. O sea, eh, a menos, te digo que, que vaya a ser algo así muy espectacular, pero, por ejemplo, no iría a ver Tene, no iría a ver Mulán, pero sí, este, de, de, de lo que me, me impresionó, bueno, no me impresionó, pero, o sea, admiro eso como de, de tu parte en el, en el sentido que es ese como, como de vocación, ¿sabes? Es como de reseñar, de, de compartir cultura, y, 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 y es algo que yo en un, en un principio también, este, tenía un conflicto, porque en algún punto quise hacer crítica cinematográfica, o sea, de forma formal, pero realmente después me di cuenta como que lo que yo quería más bien era reseña, o sea, algo más como recomendación, sí, más, más, más que hacer a, un análisis más académico, como más, este, profesional, en, en, entonces, este, por esa razón también siento como que no me arriesgaría yo a ir ahorita a las salas de cine. No, y, y yo tampoco, o sea, yo no hago nada tan complejo así de, como análisis y todo tipo de cosas, creo que yo también, también, usualmente en los shows caigo más en la recomendación o en la plática casual de, de los proyectos, pero, y fíjate, es más extraño porque, pues, el año pasado colaboramos mucho y me acuerdo que íbamos a muchas funciones, este, prensa y cosas así, y como siempre estabas ahí, casi siempre estabas, yo asumía que si tenías como una, si te gustaba ir a las movies, porque, hay, es como común entre los cinéfilos esta cura de que, ah, las movies tienen que ver en el cine, pero, también, yo estoy consciente de que mucha gente en esos tiempos piensa también lo otro de que, ah, pues, si sale en video, me espero que salga en video, yo sí creo todavía de que hay como un, y, pero yo sé que es algo mío, de que me gusta a mí, si hay posibilidad de verlo en grande, pues, que se vea ahí, porque me da como otra, otro feeling, otra experiencia, pero también no me cierro a ver las movies, si no tengo otra opción, pues, como ya estuve en este confinamiento, he visto, pues, un montón de movies, y está chistoso porque ahorita hay varias que están en el cine que ya las haya visto yo digitales, como la de esta de Dakota Johnson, que está ahorita de, bueno, se llama The High Note en inglés, aquí le pusieron fama, sueños, y no sé qué, esos títulos raros, ¿no? Gracias. Gracias.